Oh, ven, oh, ven, bendito Emanuel De la maldad rescata a Israel Que llora en triste desolación Y espera ansioso su liberación Cantar, cantar, Emanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion Y ten tu trono en cada corazón Disipa toda la oscuridad Y enseñanos tu santa voluntad Cantar, cantar, Emanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantar, cantar, Emanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantar, cantar, Emanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantar, cantar, Emanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Vendrá a ti muy pronto Israel Cantar, cantar, Emanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Aleluya